Una amiga me dijo que aquí había mucho embroid y que como a mí me gustaba el bordado, que entonces me viniera para acá, que aquí era donde había más embroid, más bordado. Pero todavía tengo que empezar con mi abuelo. Mi abuelo era un agricultor en un pequeño ciudadano en España, en ese momento, cuando la revolución se llamaba la mecánica. La revolución se empezó, y antes de eso, en el área, las mujeres hicieron el embroidamiento de la mano. Ellos inventaron la mano de la mano de la mano, 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 que actualmente duplicó la mano de la mano, 100% duplicó la mano. El Schifflin machine came along, que es el segundo stage, que es la máquina que trabaja en el mismo principio como la máquina. El embroidamiento es uno de los tresores nacionales de Switzerland. Si pensamos de Switzerland, pensamos de chocolate, pensamos de esquina, pensamos de embroidamiento, o esos textos finos que existen ahí. Mi abuelo vino de Switzerland con el negocio en los años 1920s, para hacer una vida mejor para él y su familia. Y en ese momento, había un negocio de embroidamiento aquí. Estudié en mi pueblo, después en la capital, y de ahí viajé a Estados Unidos, por el gran sueño americano. Bueno, la historia dice que hay mucha roca en esta área, y que la colocan las máquinas en solid roca, para darles una buena footing. Lo más importante que eso fue que estamos cerca de Manhattan, en el centro de la Garment Center, y era fácil para las manufactureras de ir a New York y ver sus clientes. Mi padre tenía un embroidamiento en 21st Street en Union City, muchos años atrás. En ese momento, yo estaba en la escuela, y, por supuesto, yo trabajé después de ir a la escuela, por un poco de horas. Y yo empecé a aprender mi trade como un aprendizaje allí. Este área era tan conocida para manufacturera de la fabricación, todos los que se conocen en alguna forma había un asociación con la industria. Eso era lo que había sido hace años. Es como una mamá y papá, se llamaban a mamá y papá. Pero, ya sabes, desde el embroidamiento, hay muchas diferentes emigraciones, ya sabes. Su segunda familia, porque en la casa es su primera, y aquí dos, su segunda familia, porque es donde más uno pasa. El mayor día para el mayor cliente y trabajador era 12 horas. No podemos seguir con el trabajo. Pero si te amabas el negocio, hazlo. Creo que 99% de nosotros, de la antigüedad, como los dinos, como yo, creo que hicieron eso porque les amabas. Yo todavía puedo recordar todas mis pachas. Yo puedo decirles si es mío solo por mirar. Yo recuerdo cada uno. En la mecánica, en la máquina, yo tendría que apuntar todos los pachas. ¿Ves esto aquí? ¿Ves esto? ¿Ves esto? Sí. Sí. En la otra casa, la barra para apretar la tela. Ahí no. Ahí tu programas, y solo apretas el botón, y ya. Y queda más. Yo trabajo solo allá. We old timers have always felt that embroidery should look not perfect. It should look like grandma made it up in the attic with a needle. Well, they still look upon it as almost handmade. And it is a cottage industry. It is, even though it is a machine, you are still individually, each needle is stitching a thread onto a fabric. But invariably, everybody did have a specialty. They would have a niche. There is a neighbor we have next door that only does military patches. And that is her niche. That was her parents' niche as well. That was where they developed their specialty. Ours was more lingerie. I think one of his largest customers in the beginning was, they did slips under garments, you know, under dresses. And on these slips were beautiful. It was all Trico. And on the slip, it was beautiful embroideries on it. As I said, I had a love for bridal gowns and I did some for wear away. These are Shifley Venice laces, made in New Jersey. We contract them to stitchers over there with our yarn. These are made specifically for the theatrical industry. Yeah, these are made on a dissolvable fabric. So in other words, this is stitched on the machine, on a fabric, and then the fabric is boiled away and it just leaves this. So we do a lot of this. Actually, I would say over 50% of this product is manufactured in this shop. Trabajamos con compañías grandes como Missy Lane, Charline, Barbizon. You take a lot of pride in what you do and that's why he came up with pride in craftsmanship is alive and well. I mean, nothing can state it better than that. Because that's truly what we did. I've enjoyed every day coming to work. I love to stand by the machines and watch them work. You know, and see your own work being made. Me gusta hacer de todo, arreglar los diseños nuevos. Esto es como mi casa. La fábrica es como mi casa. I like all aspects of the industry. I always did. No. Aprendí sola porque me gusta mucho. Y como tenía mucha idea también de mi país porque mi país trabaja mucho el bordado, pues me gusta mucho. The higher block actually was made more specifically for shifting embroidery people. Every building here had factories in it. I think now there's about two that are left out of the maybe 20 or so that are here. So it's sort of indicative of what's happened in our industry. It's been a good run. But now it's over. It's a shame. What do you mean by that it's over? Well, it's over because there is no more business. It's all gone to India and to different countries all over the world. This is a global society now and help is cheaper elsewhere. I could be working. I mean, I could get work as doing this in China. I mean, that's been offered to me, you know, but I don't want to live in China. Yeah, I mean, I would love to teach someone. I mean, 45 years of experience and why not? I mean, at my age and my time in the industry, I would love to pass that on. They passed it on to me and I would love to pass it on to someone else. But the way the industry is going, you know, I would be hurting anybody to pass anything on to them. We don't know if there's going to be an industry here. Well, the way that it is, I'm able to stay. You know, I don't produce. I don't make the money that I used to make. Right now, I just play survivor, you know. You know, to stay around and make some money and a little bit of money and, you know, it is a state the way it is, I probably, you know, kind of stay a little bit longer. But if it gets worse, then I think it's probably going to get worse. I have to close the door. I have to close the door.